Bueno, bueno, una vez más aquí estamos listos para continuar nuestro proyecto de subtitulado de Harpus no Shoujo Haiji, más conocida como Heidi, y posiblemente después empecemos un poquito con el proyecto de Peter Pan Noboken, que está también ahí en lista de espera, podríamos decir, para lo que es el proyecto de subtitulado. Así que, bueno, vamos a trabajar por acá, no he extraído los subtítulos del tercer capítulo, que creo que es el que sigue, entonces voy a hacer un momento una captura a pantalla para mostrar cómo es que se extraen los subtítulos originales en inglés. Entonces, vamos un momento acá, revisar una cosilla. A ver, ahí está, ahí anda, muy bien. No sé por qué no tengo el Dark Mode en mi portátil. Eso es, me gusta más. Ok, entonces vamos a proceder. Voy a hacer una captura, como dije, a pantalla. Vamos a ver si logro acomodarla un poquito, que no se vea por encima del Overlay. Supongo que podría echar mano de... A ver si lo veo por acá. Esto... Vemos, no veo el modo... El modo estudio. Aquí no lo veo. Bueno, vamos a hacerlo a pie manualmente, ahí encima de... Encima de la transmisión que importa. Lo único que quiero hacer es mover esto para acá un poco. Y tirar esto por debajo de mi Overlay. No así por debajo del Loop, por debajo del Overlay. Ahí está, muy bien. Y bueno, lo que voy a hacer en este momento es mostrar brevemente cómo obtengo los subtítulos originales. Es la, como decir, la guía, la base para proceder yo con mi versión de los subtítulos. Quizá un poco hasta aplicar un poco mi versión, porque como ya vimos en capítulos pasados, pues hay ciertas cosas que se están diciendo en el anime que se están obviando o no se están diciendo. O se están diciendo cosas de más, incluso en el mismo, en la misma versión de subtítulos en inglés. Entonces vamos a tratar de enfrentar todo eso. Así que bueno, ya he acomodado aquí. Este es mi escritorio, ahí lo podemos ver. Abrimos... Este es el manga de Rurouni Kenshin, que pronto lo voy a estar compartiendo. Me lo he conseguido, como siempre, el anime estelar. A ver si es que puedo conseguir el manga, pues, pues lo consigo y lo vemos. ¿Verdad? Ahí están los dibujos auténticos y originales de Kenshin y Kaoru. Están demasiado perfectos. Demasiado, demasiado perfectos están. El diseño de Kaoru me encanta. Ella es la Sundere más bonita después de Akane. Es como para sentarse con un buen café o, por qué no, con una buena cerveza. Y leerlo con calma, con gusto. Como debe de ser. Bueno, esto lo voy a estar compartiendo, por supuesto, en la página, en la guarida de Echi. Voy a estarlo compartiendo. Así que... Que bueno. Demasiado linda Kaoru. Como siempre, en el manga vemos las versiones auténticas. Sin ningún tipo de corte que tal vez pudiera haberse hecho en el anime. Algún tipo de licencia o censura que pudieran haberse tomado los creadores del anime. Pues, en el manga no va a estar. ¿Verdad? Entonces, es muy importante siempre tratar, dentro de lo posible, echarle una buena leída a los mangas. Y ahí está el primer capítulo. Que bueno. Pues sí. Tengo ya todo el manga de Ruronic Engine y lo voy a estar compartiendo en algún momento. ¿Verdad? Entonces, ahí está, completo. Son 255 tomos. De hecho, ya puedo borrar estos comprimidos. Que lo estaba descomprimiendo. A tirarlos a la papelera, nada más. Después los quitamos del todo. Y bueno, no voy a espoliar el final. Porque está ya por aquí. No lo voy a espoliar. Incluso yo mismo tengo que darle una leída. Porque ya ni me acuerdo cómo es. Pero prefiero verlo primero en el manga. Entonces, bueno, como decía, vamos a extraer los subtítulos del capítulo 3, creo que es. El capítulo 3 de Heidi. Entonces, para eso, vamos a hacer uso de una herramienta muy interesante que se llama MKV Extract. Es la interfaz gráfica. Se supone que es un programa de comandos. Pero esta interfaz gráfica facilita toda la existencia. Entonces, agarramos aquí en el input file. Vamos a agarrar. Voy a revisar un momento. Heidi Subs. English. English. Vamos a ver. Vamos a ver. Espaldos míos. Animes. Heidi. Heidi Subs. English. Está hasta el 2. Entonces, vamos a agarrar el 3. Quería asegurarme nada más. Seleccionamos ahí. El programa lo que va a hacer es que va a verificar y revisar todas las pistas de las que se compone el archivo. Veamos que son bastantes. Son unas 9 pistas. A nosotros la que nos interesa es la pista número 6. El track 6 que dice subtitles, no sé qué, unos cosas ahí. English.ass. Ese es el que nos interesa. Y más por esa extensión ASS que es con la que el Aegisub trabaja para agregar efectos, personajes, colores, animaciones al texto, etc. Entonces, bueno, una vez seleccionado eso, lo único que hacemos es extraer. Ya el output está aquí, ¿verdad? En Heidi todos los estoy sacando a la carpeta ENG por English. Entonces le damos extraer ahí. Esperamos a que termine. Esperamos a que termine. Ya lo tenemos. Entonces lo único que vamos a hacer en este momento es proceder a cerrar nuestro programa. Y vamos a abrir aquí. Aquí está, Heidi 3. Vamos a abrir nuestro, simplemente con doble clic, nuestro Aegisub. Nos pregunta si queremos cargar directamente nuestro video asociado. Podríamos darle que sí. Puede que dé un error. Entonces lo único que hacemos es irnos al submenú video, abrir video. Y seleccionamos el capítulo. Lo que va a hacer en este paso es agarrar todo el audio y seccionarlo. Y hacer que coincida con los códigos de tiempo que están aquí, en esta columna a la izquierda. Y bueno, mientras eso sucede con el OBS, lo que va a hacer es quitar el display. Y vamos a agarrar la ventana. Window Capture, que me interesa capturar el Aegisub. Ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a trabajar ahora sí con el Aegisub. Aegisub dice, bueno, nos pregunta resolución, no sé cuándo sé qué. Vamos a establecer, establecer, o remuestrear, vamos a establecer. Y la pista 1 flag es la pista en japonés, que queremos que se mantenga así. Este 50 pudiera ser muy grande, lo dejamos en 37.5. Y estamos listos para empezar. Tengo aquí en mi escritorio un archivo que ya he predefinido con las líneas iniciales. Líneas iniciales y líneas finales para cada uno de mis archivos, que es un pequeño crédito para mí. ¿Por qué no? Tengo derecho a hacerlo, un pequeño crédito para mí por subtitular todo esto. Entonces lo único que quiero hacer es agregar, clic derecho, insertar una línea antes. Y si esta línea lo que va a contener es esa información. A ver. 0, 1, 22. Vamos a ver por qué no... Eso tiene un tiempo. Un tiempo que ya se me olvidó cuál es. Y no está marcado aquí. Ve que interesante. En todo caso. La última línea. También. Vamos aquí. Vamos hasta el final. Y así de paso vemos cuántas líneas son. 250 líneas no es mucho. En realidad no es mucho. Y lo que vamos a hacer es. Substituir. Ese texto que está ahí por el mío. Borramos este. Y ya queda así. Subtítulos en español. Echi. Anime y películas. La guarida de Echi. Y la dirección de Facebook. Ahora sí tengo que trabajar en la primera línea. No sé por qué ha sucedido esto. Por qué ha tenido que suceder esto. Vamos a guardarlo. Estaba yo cambiando el final de ENG por ESP. Sin embargo estaba pensando que si lo hago así. Tengo que cambiar los títulos de todos los videos. Y sería pues un poco complicado. Vamos a dejarlo en ENG. Pero la carpeta ESP. Es un poco enredado. Pero yo me entiendo. Y ya hice algo mal aquí. Pero no es tan grave. Era guardar como. Ahí sí nos vamos a ESP. Y ahí nada más le damos guardar. Ahora sí. Trabajamos sobre este. Bien. Lo que quería hacer. A continuación. Es revisar. A ver. Por ejemplo. El 2. ESP. En la casa del abuelo. No, no. Solo quiero revisar. La línea inicial. ¿Qué tiempo tiene? Porque tiene un tiempo específico. Aquí está. 35.45. A 44.50. Eso es todo lo que quería ver. No puedo. Simple y sencillamente. Copiarla. Esta sí me salió con. A ver. Sí. Esta sí me salió bien. Entonces. Es esto. Agarrar esta. Y sustituir por esta. Ya ahí lo tenés. Ahí está. Guardo acá. Me regreso al que tenía antes. Que es el 3. El 3. El que está. Ay, huepucha. Ya no sé. Voy a abrirlo. Directamente. La carpeta ESP. Para asegurarme. Cargo el asociado. Sí. Toma un cierto tiempo. Esto que es un capítulo de 24, 25 minutos. Toma ese tiempo. Ahí está. Entonces lo que quiero ahora es agarrar acá y pegar la línea. Ya está. Y ahora sí nada más borro esta. Esa es una especie ahí de marca vacía. No hace ningún daño. Y podemos verificarlo simplemente. Vamos a ver. No hace ningún daño. Está bien el tiempo. Está bien el tiempo. Me encanta el bajo en esa canción. Es demasiado monstruoso. No sé por qué los openings de anime. En Rangma había un opening también que tenía un bajo monstruosísimo. Voy a poner un poco el ventilador porque hace un calor monstruoso aquí hablando de eso. Y vamos a arrancar entonces con este proyecto de hoy de subtitulado. Vamos a ver. ok vamos entonces está todo dispuesto y aquí entramos con pucha no me acuerdo como estoy haciendo esto voy a hacerlo un poco más seguido, yo creo que yo estaba poniendo capítulo en vez de episodio vamos a hacerlo así capítulo 3 pastures, eso es como a los pastizales, algo así cuento siempre con con mi confiable herramienta de la RAE con mi confiable herramienta del traductor de Google cuando tengo alguna duda pues lo consulto y reviso tampoco es que me la sé de todas todas vamos a ver a los pastos si, si, si está bien, está bien capítulo 3 a ver a ver qué pasó acá aquí hay algo aquí hay algo ahora sí y vamos guardando este, bueno tiene varios personajes definidos que son text song behind the scenes tough y captions estos behind the scenes son como la narradora de la historia sale así en color amarillo a veces cuando hay una voz superpuesta con otra lo usan mucho también ok esto dice está me parece que se está amaneciendo en los Alpes amanece en los Alpes que rayos esta frase bueno sería como ¿qué es lo que No me gusta mucho que se vaya a tres líneas pero bueno tengo que hacer un guardar como para asegurarme que esté aquí en este You're early this morning me parece que es madrugaste me parece que es me parece que es me necesito escuchar me parece que es me parece que es es que el capítulo pasado quedó donde ella tenía una pesadilla con la tía Úrsula ya me acordé y 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 lo que ya está grabando Tengo que consultarlo Vamos a ver En la casa del abuelo A ver si puedo Ver el nombre de las cabras Porque no es el que ponen en inglés Para variar A ver Este está en inglés Yo ocupo el mío El que dice yo en español Aquí está Vamos a verlo Estas son nuestras cabras Ah, Chiro y Kuma Cierto, cierto, cierto Chiro y Kuma Blanca y oso Chiro y Kuma Entonces Ya lo tengo Eh, sí Vamos acá Muy bien Es que no escuchaba bien el Kuma D No, no sé Bien, sí Gracias. 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 Este es un determinante posesivo. Voy a sentirle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está bien. Gracias. Estoy aprendiendo mucho también con esto. Ah, una liebre. Es la primera vez en la vida que escucho eso. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 ¿Ya listaste el papel que estabas buscando? Sí. No. ¿Ahorita envío los datos? Sí. Gracias. 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 No, hombre, si aquí esto se va a poner feo. Bueno, vamos a ver. Gracias. A tori. A tori. Aturi u aturi. Vamos a echarle volumen a esto. A tori. A tori. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Aquí hay otro rush, Iyotenki significa que bonito clima. Vamos a arreglar eso, Iyotenki, es como decir que tiempo más bonito, que bonito tiempo, que bonito clima, vamos a ver como lo hacemos, Iyotenki, que bonito, que bonito tiempo, porque ella se refiere el clima, el tiempo del clima. Ok, ehm... Estos onzos del inglés se brincaron una línea ahí. Vamos a ver, Iyuki-chan, hay que insertar una después. Y es donde el abuelo habla, vamos a ver. Es este pequeño pedacito de aquí. Ahí, ahí, ahí eso es, vamos a ver. Escucha, la moví. No, salve de Dios. Eh, dos, cuarenta y cinco con noventa, dos, vamos a ponerlo aquí. Cuarenta y cinco con ochenta y no, noventa. Noventa. Vamos. Lo que dice el abuelo Vamos a ver como queda Lo que dice el abuelo Te pero crees que ves a los homes ¡Menta, te aguanta! ¡Ey, el Jabil哦! ¡Vamos! ¡Claro que está pegando las manos de las nubes, tengo que tener cuidado con que estén ¡Vamos a tomar las negras que ponen a los homes! ¡No se puede ver a las nubes que ven! Sí, ya está. ¿No vas a ir? ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¡Vale, por favor! ¡Vale! ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿No vas a vir? ¿No vas a ir a la luz? ¿Qué pasa si tú? ¿Qué pasa si 다들 se llam sniff? ¿Sí? A los amores los sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Andres! ¡AiGii! ¡Ocon! ¡ jakbyими del raro! ¡Gracias! ¡Doco ya! ¡¿Doco etcé atkwito, este! ¡D de aquí! ¡Aquí está listo de los pasos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ara! 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 Heidi es una... una waifu ara jajajaja ¡Ara! ¡Gracias! ¡Ara! 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 ¡Ara vara! ¡Ara! ¡Ah...! ¡Ara! ¡Muy así! ¡Ara! La abres, la abres La abres, la abres La abres ¿Qué es suya? ¿Tú dónde están? ¡Tú placer! Creo que ella no dice eso Ella dice que si se podrá comer Este son bigos Tja la cantidad de dinero Oh, ¿qué volviste? Por favor, ¿qué quiere? Puedes usar una arma Uh... ¡Suscríbete al canal! 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 ubicación en todo lo voy a dejar aquí después lo terminó de revisar y ya quedaría este este ya quedaría este capítulo listo así que bueno sería todo por hoy en este proyecto de subtitulado o subtitulaje no sé cómo se dice y bueno vamos entonces de una vez para la guarida de echi y bueno eso sería gracias chao y